Apreciado, tengo una interrogante que hacerte. Escucha bien, por favor. ¿Qué prefieres más tú? ¿Educarte o entretenerte? Lamentablemente, la mayoría de las personas en este mundo prefieren entretenerse. Es decir, la distracción, la diversión, la recreación, las cosas fáciles. No digo que está mal, es muy bueno, es parte de la vida. Sin embargo, hay personas que incluso prefieren estar todo el día, todo el tiempo pegados a las pantallas del televisor, del celular, la computadora. Consumiendo información basura, es decir, el entretenimiento. ¿Y qué es la educación? ¿A dónde te puede llevar, conducir la educación? ¿Sabes? La educación es el arma más poderosa que existe para cambiar el mundo. La educación, escucha bien, la educación es el único pasaje que te puede llevar al éxito. Ahora, teniendo en claro el significado, la importancia de la educación, ¿qué prefieres hacer? Si no te educaste hasta ahora como deberías ser, es tiempo de que te eduques. Y si te estabas educando, edúcate más. Haz lo más eficiente tu educación. Probablemente, este mensaje choque a algunos. Pero déjame decirte que el cambio, las cosas verdades muchas veces duelen, chocan. Pero también cuando una persona decide cambiar, es decir, si tú vas a cambiar en este momento, déjame decirte que vas a crecer, que vas a avanzar. Rompe todas esas barreras mentales que tienes, a las cuales yo llamo enemigos del aprendizaje, que nosotros mismos tenemos. El no puedo, el decir, yo ya sé, soy muy viejo, soy muy joven. Es que no fui a la universidad. Ahora, ¿quién te dijo que la educación es ir a la universidad? Agarra un libro que tienes en casa. Todos tenemos el libro de los libros, que es la Biblia, donde hay información exquisita. Agarras, si es posible, tu celular, el internet, la computadora, pero vamos, edúcate. Hay un dicho interesante que dice, donde los ricos tienen bibliotecas, tienen variedad de libros. Y los pobres, están más pensando en qué? Tener los mejores televisores, grandes televisores. Y cuando hablo de riqueza, no necesariamente me estoy refiriendo al dinero. Porque tú sabes que la riqueza más grande que una persona puede tener, es la riqueza mental, la riqueza espiritual. Y el resto es añadidura. Por lo tanto, si vas a empezar, hazlo ahora. Sí se puede.